Hola, hola mis queridas generalas y generales de la vida, gracias a los nuevos suscriptores, por aquí su amiga Clara Elena, su generala de la vida. El día de hoy les traigo, le voy a declamar una poesía, es porque la traí en la mente todo el día y dije, bueno, voy a declamársela a mi gente del canal. Es muy antigua, es una especie de protesta social de muchísimos años atrás, cuando todavía tal vez yo ni pensaba que iba a estar todavía por estos lares. Y bueno, quise compartírselas. Las cosas no han cambiado mucho, así que se las voy a prácticamente leer, porque muchas partes no las recuerdo bien. Y dice de la siguiente manera, esto lo escribió Juan Antonio Alix, perdón, Juan Antonio Alix, un ciudadano dominicano, nacido en el área del Cibao. Y dice, dice Don Martín Garata, persona de alto rango, que le gusta mucho el mango porque es una fruta garata, pero treparse en la mata y verse en los cogollitos y en aprietos infinitos, como eso es tan peligroso, él encuentra más sabroso coger los mangos bajitos. Don Martín dice también que le gusta la castaña, pero cuando Manu extraña la saca de la sartén y que se la pelen bien con todos los requisitos, pero arderse los deditos, metiéndolos en la flama, eso sí que no se llama coger los mangos bajitos. Por eso la suerte ingrata de la patria no mejora, porque muchos son ahora como Don Martín Garata, que quieren meterse en plata, ganando cuartos, mansitos, con monopolios bonitos, con chivos o contrabando, y así de cuenta y de mando, coger los mangos bajitos. Cuando hay revolución, Maña es la más antigua, despachar a la manigua de brutos a una porción, que al mandarlos algún don, ya se marchan derechitos, y los dones quietecitos. Cada cual queda en su casa, para cuando todo pasa, coger los mangos bajitos. Cuando el toro está plantado, se verán miles toreros, y allí, en los burladeros, con el pitirre apretado, cuando el toro otro ha matado, al punto salen toditos. ¡Ja! Al punto salen toditos, echando vivas a gritos, y empuñar buenos empleos, que son todos sus deseos, coger los mangos bajitos. Dejen ya la maña vieja de mandar al monte gente, para tumbar presidentes, sin dar motivos de queja, que la prudencia aconseja, que vivamos tranquilitos, como buenos hermanitos, que mucha sangre ha costado, y la ruina del estado, coger los mangos bajitos. Y que ven que ha costado la tumba de los poderes, que han muerto miles de seres, que la tierra se ha tragado. ¿Cuántas viudas no han quedado, y huérfanos infinitos? ¿Cuántas miserias y gritos, y cuánta sangre correr, por unos cuantos querer, coger los mangos bajitos? Ahora lo que ha de hacer, echarlo todo al olvido, y al presidente elegido, ayudarlo a sostener, y evitar que vuelva a haber, más viudas, más huérfanitos, más crímenes y delitos, y lárguense a trabajar, los que quieren sin sudar, coger los mangos bajitos. Y hasta aquí es esta poesía, que a mí me parece maravillosa, los que no sepan lo que es tener, el pitirre apretado, o algo por el estilo, donde digo esa expresión, es el trasero apretado, como cuando la gente se asusta, se le aprieta el trasero, en pocas palabras. Los tiempos no han cambiado mucho, seguimos todos queriendo, coger los mangos bajitos, y lamentablemente, los que estamos debajo de la mata, no nos toca ni siquiera, un mango podrido, esa es la verdad, porque todo sigue igual, porque siempre hay alguien, que tiene el poder, de mandar a bajar la planta completa, para poder tener los mangos bajitos, y a nosotros no nos toca, tal vez la semilla. Ese es el mundo en que vivimos, es el mundo en que vivimos, en ese tiempo, que hace mucho tiempo, yo tengo entendido, que esto fue ya, sería para los tiempos, del dictador Trujillo, tengo que buscar mucha más data, porque yo no recuerdo muy, muy, no, no recuerdo con mucha exactitud, los detalles, disculpen, que se iba a caer la cámara, pero, un día vamos a hablar más, y a propósito de esa poesía, cuando, cuando ocurrió la guerra, de la intervención norteamericana, en mi país, yo era una niña muy pequeña, y mucha gente se asombra, que yo recuerdo totalmente, lo que pasó en la guerra, si les interesa, en algún momento, que les cuente, lo que es una guerra, podemos hablar al respecto, pero esta poesía, particularmente, que es lo que me trajo, el día de hoy, yo espero que les haya gustado, muchísimas gracias, por su compañía, muchísimas bendiciones, que todos estén muy bien, yo espero que sí, recuerden lo que siempre les digo, peace and love, bye.